No le digas que en la cama él es mejor, que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar, que solo con él llegas al final Que en el tiempo que estuviste conmigo, no fue bueno como no te he herido, no le mientas más Él tiene que saber que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Tu verba ser la luna y cerrar el sol, tanto nos mojamos en respiración No le mientas más, conmigo te gustó ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que des en tus mejores paredes? A enseñarle como a mí, como hay que tocarte ¿A quién vas a mostrarle ahora, tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a ti? Dime qué es el amor ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora? ¿En si el mando no muere por qué? Él no va a venir, porque sigues esperando Ya se ha pasado otra noche Que sola vas a dormir Él no va a venir Y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Y te olvidó al partir Y él no va a volver Lo va a dejar en su señora Eres su amante por horas La que lo hace reír Y él no va a perder Por un cabrillo en su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe querer No se entrega por completo y le molesta Y hasta no toma rechaza algunas cosas No se entrega como antes Está distinta Ha dejado ya de ser la más mimosa No me entrega lo que quiere y me lastima No me deja más tocarla, ser la mía Esa mujer ahora Esa mujer ahora me dejó de amar Si fue una noche sola ¿Por qué me va a cambiar? ¿A qué se está entregando? Las ganas con este no se terminaron Las ganas con este no se terminaron Si llevas marcado mi nombre en tu pecho Me llevas grabado en tu corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Las ganas con este seque Se que te molestan Decir no te gusta que aún me extrañás Que llega la tarde y siempre recuerdas ¿Te acordás? A ver, el auto Que el amor hicimos en ese lugar ¡Vamos, peñón! Y estás mojada por dentro Mojada por dentro ¡Vamos, seco! Necesita verte Que una gana es este Y estás mojada pidiendo Las ganas te saqué De todo tu cuerpo De todo tu cuerpo ¡Vamos, peñón! ¡Vamos, canon un poco de ruido, amigo! Te diste cuenta No sé cuál es diferente No te pone la piel bien caliente No sé nada de lo que tanto le gusta Hoy Hoy te arrepientes Te diste cuenta De lo normal que tú le hiciste Sin decir nada con él Te fuiste Siempre por otro piensas viviendo en su casa Traidora, ¿por qué me diste? Si en mi oído susurrabas como loca que llamabas Y al acostarte conmigo terminaste la jugada Y los otros no sabían, no llegaban a tiriarte Ni siquiera Si en mi oído susurrabas que jamás nunca podrías Caventarte en una alcoba de tal forma que la mía Era solo besanrío, me ladrón, quitando asco lo presente ¿Quieres saber? Es tu marido Si quise estar piel con piel fue para morir dentro tuyo Y si me dejas esta noche Si me dejas esta noche voy a amarte Si me dejas y me das la libertad Para ser mujer de ti lo que yo quiero Demostraré que soy bueno para amar Voy a morir dentro tuyo A terminar gota a gota Voy a acabar mi locura Dejándote el jugo de amor en la boca Voy a morir dentro tuyo Entre tus piernas abiertas Voy a tratar con mis manos Tus pechos sagrados que tanto me gustan Tuve aventuras, aventuras Con señoras y menores Mucho sexo para nunca Como vos Como vos Con algunas he vivido el mal papel De perdido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Tu experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo Se vaya de vida Siempre te amaré Y se arrepentirá Y querrá volver Como le explico Si al despertar Tú ya no estás Y cómo puedo hacerle entender Que nunca más Vamos Que te vas Te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás Como le explico Que por los dos Nada sintió Que el gran amante Quien sabe a dónde será yo Vamos Que no está, no está, no está Que no está, no está Bien fuerte El estudio Vamos Que se marcó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Y no volverá Vamos Estoy seguro Ya encontraron Algo en otro amor Y ya no nos quiere Y a ti te encontré En la calle Por el chavo Y entrepida Y a ti te encontré Esperando Señores En una esquina Y tanto que te quiero yo Tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir Tanto que te quiero yo Y tanto que soñaba yo Tanto que soñaba yo Tanto que voy a morir Eso Tanto que te quiero Poro chivos ¡Esa! ¡Se picó! ¡Vamos! Es la más bella De todas Las mujeres ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! Nada Se compara A tu cuerpo Y a tu cara Y tú Y yo Quiero contigo estar Te amo Te amo Te amo Cada día más Toda la noche Toda la vida Hasta el final Tú Que a mí Que a mí Te entregas Sin Sin cruzar fronteras Sin cruzar fronteras Nada Toda la vida Cada día más Se cajeteó Tanto no A mí Antes Tanto no Laonneria Las hijas Sin cruzar fronteras Bienvenida Sentimiento Se ens melody Otraoir potential maravillosa Estos Se cansó de esperar, recostada en la cama Tú llegaste muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda sin nada Otra vez tú le amargas la vida Se cansó de esperar esa noche soñada De frotarse y la piel pura y mojada Otra vez tú se queda sin nada Sin su cuerpo que ella ama Con nada, con nada ¡Vamos, dice! Porque ella necesita que duermas en su cama Que sueñes en su mesa Que sueñes en su almohada Porque ella necesita que subas en su cuerpo Te amaba sin la beser Se cansó de esperar, recostada en la cama Y los aplausos bien fuertes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!